De donde espero, te siento de las muerdas y cae un poco ligero Ese es al pasado y extrañado, a mi Adela comiendo una morcilla Chicharrón con mortadela Adelita, mortadela, amor, Adelita No me toquen a mi Adela Adelita, mortadela, amor, Adelita Silvana, arroz con mortadela Silvana, arroz con mortadela Adelita, mortadela, amor, Adelita Por Adelita, mortadela, amor, Adelita Por Adelita, mortadela, amor, Adelita Por Adelita, mortadela, amor, Adelita En Dialogando con Latinoamérica en RadioRomaFutura.it era la música de Colombia era el grupo Escaparate y el tema Amor Adelita Te recordamos que para escucharnos en diferido en podcast debes escribir Dialogando con Latinoamérica y te aparecerán todos nuestros programas o pedir la amistad a nuestro perfil Facebook Dialogando con Latinoamérica Entonces ya sabes Dialogando con Latinoamérica Spreaker o la amistad a nuestro perfil Facebook ¿Te tomaste el café, Lorenziño? ¿El café, el termo de café para nuestro director más morgante? Ok, entonces dejamos Colombia nos vamos al aeropuerto El Dorado a tomar el avión Dale, vamos ¡Gracias! Basta! 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 Otra noche más Sí, llegamos a Venezuela, Caracas y acá llueve A Venezuela son las 19.44, hace 22 grados y el cielo está cubierto En Roma son las 2.14, hace 15 grados y el cielo está nublado Y ahora las noticias de Venezuela Estados Unidos investiga el número 2 de Maduro por narcotráfico Estados Unidos está investigando a 6 funcionarios de Venezuela Por presunto narcotráfico y lavado de dinero Entre ellos está Diosdado Cabello Presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela Y principal objetivo de las investigaciones La investigación está en manos a los fiscales federales de Nueva York y Miami En la que participa la DEA Es decir, la Agencia Antidrogas Estadounidense La investigación lleva ya dos años Y están preparando los casos contra Cabello Y otros altos dirigentes Apoyadas con declaraciones de ex-traficantes Militares desertores Y antiguos informantes próximos a las autoridades venezolanas Además de Cabello, entre los nombres más destacados de la investigación Están el gobernador del Estado de Aragua Ex-ministro del Interior Tarek El Aysami Como así también Hugo Carvajal Es director de la Inteligencia Militar Quien desde el 2008 está acusado por Estados Unidos De participar en tareas de narcotráfico Con los guerrilleros colombianos de las FARC También estarían bajo investigación Néstor Reverol, jefe de la Guardia Nacional El hermano de Cabello Ministro de la Industria David Cabello Y el general de la Guardia Nacional Bolivariana Luis Mota Domínguez Pero Diosdado Cabello es sin duda alguna El máximo objetivo de las investigaciones Porque existen pruebas Para justificar que es una de las cabezas Si no, la cabeza principal Del cartel Y así lo cita una fuente del Departamento de Justicia estadounidense Y el chavismo cierra filas en torno a Cabello Ayer, el número 2 del chavismo El presidente de la Asamblea Nacional Diosdado Cabello Rechazó las versiones Según las cuales Autoridades Judiciales de Estados Unidos Y la Agencia Antinarcótica Odea Preparan un caso contra el funcionario Por tráfico de drogas y lavado de dinero Y dice Cabello Los que me acusan hoy de narcotráfico Que presenten Una sola prueba Una solita Jamás pasaría por nuestras mentes Meternos en algo Que les cause daño a los jóvenes de Venezuela O del mundo Cabello calificó Las recientes revelaciones Como un ataque contra la patria Sería interesante hacer una encuesta Para ver cuántos venezolanos Consideran a este señor la patria Ante todo Y declaró Yo no me rindo Ni hoy, ni mañana, ni nunca Y Como ya había hecho otras veces Cuando los diarios Tal cual El Nacional Y La Patilla Que en enero pasado Hicieron eco de información En el diario español ABC Que vinculaban a Cabello Con el denominado Cartel de los Soles Cabello renovó Sus amenazas Contra el Periodismo venezolano A todos los medios Que reprodujeron la noticia ayer Nos vemos en tribunales Los diputados del oficialismo Firmaron un pronunciamiento Parlamentario Mientras coriaban Diosdado somos todos Todo esto sucedió 24 horas después Que The Wall Street Journal Reportara Citando documentos Y fuentes vivas El avance de las investigaciones De Estados Unidos Contra Cabello Y otros altos funcionarios Venezolanos Ahora yo me pregunto Si Cabello Ataca Y le hace causa A los periodistas Colombianos Que solo se han limitado A transcribir Una noticia Del Wall Street Journal ¿Por qué no le hace causa Directamente Al Wall Street Journal? Claro Es más fácil Agarrársela Con los diarios locales Los diarios venezolanos A los cuales no le dan Ni la posibilidad De comprar papel Para ser editados Y ahora la música De Colombia Y escuchamos A Mestiza Y Neblina Las rappers colombianas Y el tema Contenido Y Flaus Vamos Me gusta ser sensata Y quitar esos falsos acas Que dicen que matan Y se creen Bob Marley Por fumar mata Que estamos cansados De echar las baratas Ratas que bailan por plata Solo hace falta Poner la lejica Yo no ofrezo coñazo Menos miro feo Solo cago y veo Después tranquila Me los tripeo Porque esos que hablaron feo Por ellos siempre los veo Cagado en la pista Porque los de ellos No es mal andreo Esto es pa' la audiencia Pa' mi gente de Valencia Pa' la gente que me sigue Sin yo saber su existencia Pa' los que conocen De Neblina Por tener la esencia Y pa' los que critican Porque no quieren Mi competencia Y rock del alta gerencia Jordan, camisa y la prensa Protesto a los que molesta Pero no salgo en la prensa No pierdo mi tiempo Hablando lo que al pueblo Le disgusta Porque la respuesta Del gobierno Tu rap solo apesta Soy honesta Solo apesta en esos maricos Que se creen más tipos Por tener el poder Los malditos Ni pendientes No le paro bola Por donde transito Y si me para señor Paco Sáquale y luego le explico ¿Qué me haces falta actitud? Mosca se les choca el bus Porque andan manejando Pero tienen daña a la luz Mis demás siempre lo pueden reproducir Por YouTube Se pasan por Bluetooth Y a la final Siempre lo escuchas tú Es un malandro de damas Raperas ya se encaraman Yo sé que me aclaman Por eso quieren prender una escama Yo ando relajada Tomando una brama No ando buscando la fama Porque la van a encontrar Prendida en llama Siempre veo a muchachitas Que no le hacen caso a mamas Se van escapadas a la zona Se la canta la hermana Más tres de la mañana Papá ya sale a buscarla Pero sus princesas Están en hoteles Probando las camas Hago raga esta mañana Hasta que me salgan canas Hasta envejecer mi cara Y la gente me diga anciana Si no chama normal Como cualquier otra chama Solo que me guste Rack la rama Yo uso el gorra plana Es mejor que reze Contenido crece Así que quítese Porque se arma una masacre Como en viernes 13 Insultos me ofrecen Pero solo flotan tal cual es Yo soy grande como el mar Y yo pequeño como peces Y me pregunto a veces El pensamiento de esa gente Que no conoce a Juliana Cuando la tienen de frente Pero se arma la rueda Yo me meto normalmente Y después que rapeo Todos voltean a ver diferente De una forma extrañamente Me miran de arriba abajo Presiento la envidia Significando de un buen trabajo Pero no les paro No es mi culpa Que no sueño ahorita Porque si les paro No tendría el éxito Tan cerquita Diminuto Cuando escribo Siempre lo disfruto Doy cátedra de hip hop En menos de tres minutos Hay que ser astuto Y no se estén comiendo Todo el fruto Por el ego Por el ego caen gusano Y por la envidia caen brutos Por el ego caen gusano Y por la envidia caen brutos Y por la envidia caen gusano Ellos decían que no rapiara Decían que no le ponían Pero ya vieron No soy mala Porque rapeando Soy tu ma y tu abuela Y tu tía Yo soy una capa Tú eres una zapa Las borros del mapa No te batas Que eres una rata Aquí llegó la gata Tú eres una niña de plata Boconapa Casi chapa Le doy rima y ñapa Guapa mitiza No trata Con putas baratas Que dicen ser seriecita Y cuando toman se desatan No aguantan la caminata A mí me contratan Soy la candidata En el rap Para ti una reina En el trono África Bambata Decían que no rapeara Y que porque era una novata Decían que no podía Ahora te traigo rap a rato Que yo soy pa'lra vez calle No es pa' los de la corbata Ya que los de la corbata No se han puesto en mis zapatos Te saco un órgano Soy un fenómeno Por tus audífonos En tus oídos Uso micrófonos ni gómanos Y se producen prácticas anónimas Una polipacética Profesionales matemáticas El rap no es físico Ridículos Que creen que cantan burda Porque tienen dos testículos Tú solo mereces ver Estos dos estos mímicos Mi rap es mortífero Mi flow es infinito Como términos numéricos Yo soy la rapera Más sexy de todo el género Lanzo hasta 500 rimas por segundo Viste el mundo Da vuelta Ahora doy vueltas por el mundo Y voy en un diet Y no llevan vida en la compet Y las parto como espagueti Soy como L.E.L.G. En el breaking Tú eres X Sientes el flow que le metí Sanky Panky Tienes que respetar Sanky Panky No me retengo No me retengo Haciendo hip hop Habrán vasos muchachonas Que la patrona soy yo Quita play y ponle esto Y usted tiene que respetar A la madre que lo parió Ando relajada Con Eblina y con Franklin Haciendo desastre Cara y tabla Como el chapulín Haciendo los reír Más que el conde Con Mr. Bean Esta noche La vamos a partir Más que esta Kironi La aplaudirás como una foca Y saltarás como un delfín Porque esto que llevo de ropa No es solamente bling bling No me hace falta Se me quiza en la sangre Ya llevo el swing Somos gente de todos lados De edificios y de sinsonos Más que la Martín Boleta como pujando Te dicen Mande botín Mande pint Si no rescate Balín Callate Ben Marlin Quedarás como acerrín La canción te gustará Y hasta me dirás Dame el link Soy la dueña de la casa Tú eres quien limpia el jardín Te espero en el cafetín Tengo rolling y también green Si es mucho lo que se nota Le sacaría ese pelín Astuta como violín Más inteligente que el DIN Todo el año jugando Vivo como pero voy al GIN Esto es Venezuela Mandeín Colorado Colorín Gente se escribió tu fin Yeah Ellos decían que no rapeara Decían que no le ponía Pero ya vieron No soy mala Porque rapeando Soy tu ma y tu abuela Y tu tía Decían que no rapeara Decían que no le ponía Pero ya vieron No soy mala Porque rapeando Soy tu ma y tu abuela Y tu tía Peligroso como el hey crack Soy aticta como los fans Tengo un nivel muy perfecto Concientes cuartos de crack En mi tema no hay un click track Solo el bombo sobre el tic tac Y desde esa mentalidad De querer ser un tupac compadre Como que a los caraqueños Pa no se va a criticar Si gracias a los caraqueños Ahorita estás haciendo rap Si gracias a los caraqueños Ahorita estás haciendo rap Estoy pegado frente a televisión Por un momento